Estaba tranquilo navegando por internet cuando de repente se me vino una duda existencial ¿Por qué la luz se ve afectada por la gravedad? Esto me dejó pensando mucho, tanto así que quedé deshidratado Por lo que me dirigí hacia el refrigerador en busca de algo para saciar la sed Pero al abrir el refrigerador recordé que vivo en Latinoamérica Me da muchísimo coraje ver tanto dolor y tanto sufrimiento Pero mientras me lamentaba del cruel destino Me fijé en algo que siempre había visto pero nunca me pregunté ¿Qué es y para qué sirve esa lucecita extra del refri? Una etiqueta en el congelador dice que es una lámpara infrarroja Pero no da más información Así que por los momentos solo sabemos eso ¿Qué es una lámpara infrarroja? Entonces, ¿Para qué sirve? ¿De qué está hecha? ¿Qué es la diferencia de una lámpara incandescente normal? ¿Por qué en Latinoamérica hay tanta corrupción? Antes de responder a estas preguntas echemos un vistazo más de cerca Si retiramos la tapa donde se encuentra la feria del control de temperatura Encontraremos la lámpara incandescente que ilumina el refrigerador También se encuentra el control de temperatura Pero en esta refri se dañó así que se eliminó Y por último en una esquina encontramos la lámpara infrarroja O mejor dicho la lámpara de rayos infrarrojos lejanos Ok, para entender bien vamos por partes En primer lugar, ¿Qué son los rayos infrarrojos lejanos? Según la vieja confiable Es el tipo de radiación electromagnética del espectro infrarrojo Que cuenta con longitudes de onda más largas Se encuentra situado entre el infrarrojo mediano y las ondas de radio Esto significa que es radiación no ionizante Lo cual no presenta mayores riesgos para la salud Por ejemplo, este tipo de radiación infrarroja Está presente en la luz que proviene del sol de forma natural De las principales aplicaciones de esta tecnología Son en el área médica Como por ejemplo en recuperación de lesiones O alivio de dolores musculares con terapias de calor Por otro lado, se usa en calefacción de residencias Ya que es similar a la energía o calor del sol A una escala mucho más pequeña Y sin riesgos de otro tipo de radiaciones dañinas Sabiendo toda esta información entonces ¿Para qué sirve una lámpara de rayos infrarrojos lejanos en un refrigerador? Básicamente la única función de estas lámparas Es evitar que los alimentos se sequen debido a las bajas temperaturas Y así mantener su frescura el mayor tiempo posible Según el G, los rayos infrarrojos lejanos Impiden la fermentación excesiva de los alimentos Y que estos no se echen a perder Esto se logra debido a que los rayos infrarrojos lejanos Incrementan el ácido nucleico de los alimentos Alargando así su sabor y olor durante más tiempo Esto resulta útil en muchos aspectos Como por ejemplo en evitar la fermentación excesiva en verduras o lácteos También para almacenar alimentos crudos Que requieren bajas temperaturas de almacenamiento Como las carnes o alimentos cocinados El funcionamiento de la lámpara RIL es automático Se activará o desactivará dependiendo de la temperatura interna del frigorífico Así que no requiere manipulación por el usuario El G nos indica que los alimentos envueltos en vinilo o papel aluminio En lugar de usar un recipiente con tapa Se obtendrán mejores resultados de conservación Esta lámpara está recubierta de materiales especiales Que hacen cumplir su función Y si se preguntan qué tanta energía consume Pues su consumo es relativamente bajo Con 6 watts de potencia Y un detalle interesante es que este dispositivo es opcional Eso significa que si esos 6 watts te parecen demasiada potencia Puedes retirar la lámpara y el refrigerador seguirá funcionando sin problemas Obviamente puede que tus alimentos se preserven un poco menos Debido a la ausencia de la lámpara de rayos infrarrojos lejanos Aunque mi consejo personal es que no la retires Ya que es una lámpara de bajo consumo eléctrico Y no está permanentemente encendida Y sus beneficios son muy notorios en la preservación de alimentos frescos Por cierto, casi se me olvida mencionar que hice el experimento de retirar la lámpara E introduje una lechuga para comprobar cuánto tiempo duraba la lechuga Antes de echarse a perder El resultado fue que la lechuga en menos de dos días Ya estaba casi por completo seca o marchita Eso me dio a entender que la lámpara RIL si funciona Y si valen la pena esos 6 watts de potencia extra Y bueno, así es como en pocos minutos has aprendido algo nuevo Si te gustó el video regálame un like y suscríbete al canal Nos vemos en la próxima